Y ahora que estamos juntas, y ahora que si nos ven, el machismo va a caer, va a caer, va a caer. Feminismo va a vencer, va a vencer, va a vencer. Comunicado del Movimiento Feminista Autónomo a la Fiscalía General de Venezuela. A 57 años del vil asesinato de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, las mariposas que enfrentaron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, las mujeres y hombres que habitamos la patria de Bolívar, Ana Soto, Juana la Avanzadora, Argelia Alaya, y el primer presidente feminista, el comandante Hugo Chávez, con la esperanza de aunar esfuerzos y construir una ruta de trabajo con el Ministerio Público que haga efectivos los mecanismos establecidos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y a acabar con la impunidad que alimenta y fortalece el monstruo del machismo y la violencia hacia las mujeres, nos dirigimos al Fiscal General de la República, organismo llamado a ser la voz de las mujeres víctimas de violencia por el hecho de ser mujeres. Sabemos desde nuestra experiencia que nos falta aún mucho para que nuestra ley más feminista sea realmente efectiva contra la violencia machista que viola, golpea y que durante 2016 cobró la vida de una mujer venezolana cada tres días y que estimamos que para el 2017 cargará con muchas más víctimas. Es importante comenzar con la transformación de las acciones y cultura institucional de las mujeres y hombres que tienen como responsabilidad ser las voces de las víctimas y hacer de las leyes que nos protegen letra viva. Actualmente no encontramos en el sistema de justicia quien nos oiga, lleve nuestras palabras, represente nuestros intereses y luche junto a nosotras contra la impunidad cuando somos víctimas de violencia machista. Nos falla el sistema. Solo cuando todas y todas asumamos acciones concretas que hagan avanzar a paso firme y sin pausa la administración de justicia para las mujeres víctimas de violencia machista y patriarcal es que comenzaremos a ver resultados que empujen a nuestro pueblo a la consolidación de una sociedad basada en la igualdad y equidad entre mujeres y varones, libre de violencia patriarcal y miedo. Por todo lo anterior solicitamos simplemente en las siguientes medidas. Se comienza inmediatamente un programa de formación continua para la sensibilización de fiscales y fiscales en materia de violencia contra las mujeres que incluya el conocimiento pleno de las diversas etapas del círculo de la violencia de las consecuencias psicológicas y sociales que deja la violencia machista en las mujeres, sus familias y comunidades. Se revisen a profundidad todos los procedimientos y pasos de la recepción de las denuncias para limpiarlos de todo filtro institucional, cultural y hasta personal que desaniman a las mujeres y en muchas ocasiones las revictimizan. Se establezca un mecanismo para la investigación de los casos de violencia contra las mujeres, entendiendo que obligar a las mismas a convertirse en responsables de las pruebas necesarias para que sus casos avancen es parte de la revictimización que hace el sistema de las mujeres. La creación de una comisión en la que participen todos los órganos receptores de denuncias y que participan en las diferentes etapas del mismo con una representación de los movimientos feministas que haga seguimiento a la implementación de la ley y el sistema de protección a las mujeres. Se hagan respetar con altos niveles de prioridad las medidas de protección hacia las mujeres que han sido víctimas de violencia o se presuma la misma de manera de proteger sus vidas de los maltratadores. Se establezcan mecanismos de seguimiento a aquellos maltratadores, reincidentes o con varias denuncias ante el sistema de protección a las mujeres, poniendo especial atención en esta parte. Se presenten trimestralmente estadísticas públicas sobre las diferentes expresiones de violencia hacia las mujeres con indicadores que permitan evaluar los procedimientos de recepción de denuncias, actuación de la Fiscalía y de los tribunales especiales. Nosotros esperamos que a partir de este momento podamos avanzar en la protección de las mujeres de la matria patria y librar de la violencia machista y del patriarcado a nuestra querida Venezuela. Sin feminismo, no hay socialismo, ni una menos para la revolución. ¡Viva, nos queremos! ¡Viva, nos queremos! ¡Viva, nos queremos!